¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! A tomar que yo prestejo, a tomar que yo prestejo, y los dios de vosotros. A tomar que yo prestejo, a tomar que yo prestejo. A tomar que yo prestejo, a tomar que yo prestejo, y los dios de vosotros. ¡Abríos a verlo! ¡Y que los tengo! Si de más ayer se aprende, yo contigo me lo doy. Una vez es perdonarte, muchas veces me lo doy antes. Pero no más lo pensé.